Música Preguntas y una revelación que brota del alma, sale del alma Enrique el chamán, enciende la mecha, arroja tristeza, se espanta la pena Pongo los corazoncitos y tiempos Señoras y señores, largaron el clásico centésimo quincuagésimo aniversario del Jockey Club Guaraguayú Adelante, Charper, comienza a dominar, Reino Norte por el desiste 150 metros finales, la tensión máxima, cierta por la mecha, abierto y nominando Se recibe por dentro del norte, poco a poco para el disco, Charper Señoras y señores, largaron el clásico centésimo quincuagésimo aniversario del Jockey Club Guaraguayú Adelante, Charper, comienza a dominar, Reino Norte por el desiste 150 metros finales, la tensión máxima, Charper por la derecha, abierto y nominando Se recibe por dentro del reino, poco a poco para el disco, Charper, una vez más Charper, el ganador, increíble, una vez más, con categoría ¡No, no, 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 Y ahora se acabó el tiempo que te envuelve en el arte Papá, 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 papá La cana te busca, papá, papá Que suenan, son vagas, me alcanzan, me atrapan Resiste y no jara, no calla Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, 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 matiente matador Matador, 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 matador